Para quienes acudan al servicio de urgencia del Hospital Santa Isabel de Lebu, el Servicio de Salud Arauco les informa que a contar de este lunes 10 de junio comenzará a regir en dicho establecimiento el registro clínico electrónico. Esta herramienta informática permitirá ingresar los antecedentes de los pacientes a una plataforma digital donde quedarán disponibles para su consulta, lo que significará avanzar hacia la continuidad del proceso de atención a los usuarios. A nuestros estimados usuarios de la comuna de Lebu les informamos que a partir del lunes 10 de junio se implementará un sistema de registro clínico en las consultas de nuestro servicio de urgencia, por lo que les solicitamos su comprensión, puesto que los tiempos de espera podrían prolongarse y de la misma manera les solicitamos que consulten el servicio de urgencia solo en caso que sea necesario. Cabe señalar que esta nueva modalidad de registro se pondrá en funcionamiento en toda la red asistencial para que así los profesionales médicos que atiendan a cada paciente tengan su historial clínico en línea y a mano. El nuevo sistema se enmarca dentro de la Estrategia Nacional CITRA, impulsada por el Ministerio de Salud, la que busca la implementación de la tecnología digital en todo el sector. El llamado es a la comprensión de los usuarios, debido a que la puesta en marcha del registro clínico significa que los tiempos de atención inicialmente serán más prolongados de lo habitual, puesto que todo el personal se está iniciando en la práctica de esta nueva herramienta.